El cevichito. Yo ya la he probado mucho, pero bueno, está muy buena. Pero sí que es verdad que hoy le voy a dar a la cerveza. Hoy estoy aquí para, bueno ya lo habéis visto en el título, pero vamos a hacer la comparación de ceviche peruano contra pescado español, de uno de los pescados españoles que más se toman aquí en España. De hecho, bueno ya sabéis que vamos a comparar los pescados, si se puede llamar pescado al ceviche, por la imagen, por el sabor, por la calidad, precio y también por la bebida de acompañamiento, que en principio voy a tomar una cerveza española contra una hincacola seguramente. Pero bueno, lo primero vamos a ir al español a probar cómo está, no sé qué pescado vamos a tomar, pero lo veremos ahora con el tal y el zula. No tengo nada más que decir y vamos para ahí. Con la musiquita esta de fondo. Estamos aquí ya en el restaurante español y he pedido, estábamos entre Dorada y Lubina, pero le hemos preguntado a ver qué nos recomendaba y he dicho va Dorada. Era Dorada, ¿no? Sí, es Dorada. Dorada o algo así, es uno de los pescados que más se toman aquí en España y te han pedido unas croquetitas de boletus además. La croqueta es algo típicamente español. Claro, por eso. Boletus es como, bueno, seta, para que se entienda. Y también hemos pedido una cerveza de acompañamiento y ha dicho que vamos a reitear según sabor, imagen, bebida, acompañamiento y calidad, precio. Así que a ver cuál de los dos gana, que estoy muy... No sé, tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque el ceviche que es un plato tan... El ceviche que es un plato tan... Bueno, es el ceviche y es el plato bandera de Perú contra... Aquí yo creo que en España también, al haber tanta costa, se toma mucho pescado y se toma mucho dorada, lubina... A ver qué tal está el pescadito rico. ¿Qué cerveza es? Es una estrella Galicia. Está considerada una de las mejores cervezas a nivel nacional. Sí, totalmente. ¿Qué puedo decir? Me encanta la cerveza y si es una caña estrella Galicia, pues aún mejor. Acuérdate del sabor porque igual luego pedimos ahora una bebida en el peruano y la reiteamos también en comparación a la cerveza. Aunque creo que tu veredicto ya sé cuál va a ser. Pero bueno, por si acaso, acuérdate. Voy a probar yo. Buah, está muy bien tiradita, ¿eh? Está... ¿Qué pasa? ¿Aquí no te gusta la cerveza, yo? No, que va, no. Me voy a acordar del saborcito. Buah, es que la estrella Galicia está muy buena, ¿eh? O sea, no se han pagado. Ojalá. Estrella Galicia auspíciame. Pero eso que vamos a esperar a... Era dorada. La dorada, vamos a esperar. Y las croquetitas tienen buena pinta. Mira, mira, aquí está la... Es dorada, ¿no? Dorada. Vale, que no lo tengo claro. Y las croquetitas, ¿quieres probar primero las croquetas? Que si esto es de extra, porque me apetecía meter ahí croquetas, que además tienen buena pinta. Mira, una cosa extraña que nunca he visto, es que te habían puesto aquí como un poquito de cebolla... No me sale. Cebolla caramelizada no es, tío. Bueno, da igual. Prueba qué tal está. Soy muy croquetero, ¿eh? Cervecero, croquetero... Está buena, ¿no? Está caliente, ¿no? Espectacular. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Huele bien, huele bien. Vamos a ver las croquetitas. Está muy buena, tío. Está muy buena, me gusta. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Pues esto no puntúa, pero me gustaría puntuarlo, ¿eh? Bueno, vamos con el pescado. Sí. Que, por cierto, imagen bonita, que eso cuenta. Es importante cómo te presentes el plato, porque se come también por la vista. Yo le he estado bien presentado, así. La dorada por la mitad. Perfecto parado, señor. Perfecto parado. Mira, mira, para cortar ahí, chac. A ver, vamos a ver. Mira, polo, polo. Y se corta súper bien. Me voy a coger un trocito para probarlo. Y luego ya me paso un poquito. Que, por cierto, mira, el limón. Que sí, esto en España es limón. Porque en Lima, el limón. Pues es un poco extraño por el nombre de Lima justo. Pero en Lima, el limón, es lo que es aquí Lima. No sé si me he explicado, pero bueno, yo me entiendo. Ahí está, ahí está. Y esto está hecho al horror. Muy sano, por cierto. Suele ser generalmente muy tiquismiquis con las espinas, porque me agobia. Me agobia también que está la doradita española. Me gusta mucho que esté como crocante, lo de fuera. No sé cómo se hace, pero está muy rico. Y esto que lleva, no sé si es como un cebolla o no sé qué es, pero le da un sabor muy bueno. La cantidad al haber espinas no es tanta, tanta. Pero está muy rico. Y esto ha costado 12 euros por esto. Así que 12 euros por esta cantidad lo vamos a ver en el Perón a ver cómo es el ceviche. Y a ver cuál gana en ese sentido también. El sabor, yo le doy bueno. No le doy, está bueno. O sea, no hay que darle banderitas porque estamos comparándolo uno con otro. Si te gusta ese tipo de películas, ¿vale? Y lo tienes que vivir como primera persona. ¿Sí? ¿Tienes la PlayStation? Opa, también eres pescadero. Aparte de cervecero y croquetero. Es más carnívoro, pero bueno, no me gusta. Me gusta el cuanto es cabal. Doradita. Ahí está el patro probando doradita. Está muy buena. Me gusta. El sabor me parece muy rico. Tengo una especie aquí como de... Lo han marinado o una salsa verde y no sé qué le han puesto. Sí, ¿no? Esas cositas de ahí, ¿no? Yo de sabor le voy a dar muy buena nota. No creo que no puedo puntuar, ¿no? Pero de sabor no. No, si quieres puntuar sí, pero quiero decir es la comparación con el ceviche. Tiene pescado hecho, digamos, no crudo. Me gusta mucho. Y el sabor ese está muy rico. Sí que es verdad. Debido a las espinas, si hay que valorar la cantidad, pierde puntos. Pierde bastante cantidad, pero bueno, a ver cuánto nos ponen en el ceviche también. Así que... Bueno, creo que con eso... Vamos para ahí. Vamos. Choca, choca. Mira, mira. Me está yendo la cabeza con esto, YouTube. La cabeza se le está yendo al pescado. Bueno, ahora sí que sí, vamos, vamos para ahí. Y ya estamos en el peruano. Con la enca-cola nos acaban de servir. Y ahora acabo de pedir el ceviche clásico. Que si no me equivoco, costaba 11,20 euros que dejo aquí en soles. Muy, muy, muy parecido a la dorada. Un poquito menos, 80 centimos menos. Así que vamos a probar la enca-cola en comparación con la cerveza. La reiteamos. Y ahora, bueno, luego lo importante que es el ceviche, porque esto es un poco de acompañamiento. Porque, bueno, el ceviche sin una enca-cola se puede tomar con chicha morada, con algo de maracuyá para mí. Si me lo permitís. Pero con una enca-cola va exquisito. Bueno, tú ya has probado la enca-cola, ¿no? Sí. Sí, es... ¿Es qué? Es la clásica bebida amarilla que sabe a chicle. Nos ha sacado con hielos porque no estaba muy fría. Tienes que decir, cada vez que bebes enca-cola tienes que decir por Perú. Por Perú, coño. Tal y como lo recordaba. Sabe a chicle. Pero entre la cerveza y la enca-cola, pues tú también reiteas. Yo hago la cerveza porque me encanta y porque es caña. Y no botellín de la caña. Y también porque es una de las mejores cervezas nacionales como es Estria Galicia. Yo ya la he probado mucho, pero bueno. Está muy buena. Pero yo voy a estar de acuerdo con el Zungla. Y sí que es verdad que hoy le voy a dar a la cerveza antes que la enca-cola. Pero porque es cerveza, como ya he dicho, es tirada de cañón. Y sobre todo porque es de Estria Galicia, que es de las mejores de España. Y justo aquí está. Muchas gracias. El cevichito. Cevichito clásico. Presentación buena. No sé cuál prefieres de las dos. Ya vamos a seguir puntuando, ya que estamos. Buah, presentación. ¿Cuál prefieres de las dos? Buah. Buah. A ver, es que tiene una concha tal... La presentación del ceviche es muy difícil de superarla. La verdad que son todas muy buenas. Y esta me gusta más la presentación del ceviche. Me la tengo que dar con la de ceviche. ¿Con la de ceviche? Sí. Vale. Pues van uno a uno por tu parte. En cuanto a la presentación o imagen, como suelo decir. Yo creo que se lo voy a dar a este. Porque sí que es verdad que me gusta algo más como está presentado. Porque el otro sí que es verdad que está muy guay pescado así. Pero lleva demasiada lechuga. Demasiada ensalada. Y no tanto pescado. Este ya tiene como más cositas. La concha tal, no sé qué. Así que si quieres ser el primero en probarlo. Vamos a coger... Esto que creo que es catano frito, no lo sé. Chifle. Vamos a coger un poquito de lo que viene siendo el ceviche, ¿no? Voy a hacer un bocado que tenga un poquito de toco, ¿vale? Un poquito de camote. ¿Cómo te sabes ya los nombres, eh? Todo el día con este. Dale. Ahí está, con el camotito y todo. Te ha faltado probar esto. La canchita. Pero bueno. Muchas gracias. Pisco sour o maracuyá sour, parece. Nos acaban de invitar a un maracuyá sour aquí en directo. Muchas gracias. Pero bueno, ¿qué te ha parecido el ceviche? Cristian. Sí. Realmente estoy muy... No sé si se lo ha dado la dorada o el ceviche. Tengo que pensármelo. Grádamelo y... Vale. Con cucharita. A ver si cojo un poco de leche de tigre, aunque está por abajo. Pero bueno, es que mira la cantidad, ¿eh? Yo ya te digo, de primeras ya le voy a dar el puntaje a la cantidad a precio del peruano. Así que si no me equivoco, vamos. 2-1 va ganando el peruano. Bueno, no he cogido mucha leche de tigre, pero bueno. El típico cevichito clásico. El típico, es el mítico, es el mítico. He hecho pisco sour, pero bueno, es maracuyá sour. Pisco sour de maracuyá. Entra muy bien. Está cargadito, ¿eh? Pero entra muy bien para bajar, sobre todo. Para cuando acabemos esto, luego el maracuyá sour ahí tranquilamente, muy rico. El sabor, sí que es verdad que aunque esté muy rico, yo creo que el sabor como tal es que no hay comparación en cuanto a cantidad. Porque tenía espinas, era menos. Pero yo creo que el sabor se lo voy a dar al otro. Y vamos a estar 2-2 empate. Entonces, ha habido un empate por mi parte. A ver qué podemos. Voy a pensar a ver qué podemos hacer para resolverlo. Se están chillando un poquito, pero no me pasa nada. Así que ahora vamos comiendo tal, con tú as tú. Y luego pensamos qué hacer con el empate porque esto hay que desempatarlo de alguna manera. El cevichito. El cevichito. El cevichito. Bueno. Después de pensarlo mucho, creo que voy a quedar en un... O sea, lo que es el sabor. Estamos reitando el sabor. Te falta el sabor a ti. Vas 2-1 y te falta el sabor. Te falta el sabor. Tengo que dárselo a los dos en punto este porque me flipan los otros. Te has comido bien de los dos, ¿eh? Te he visto ahí comer. Te voy a dar un punto de sabor al ceviche. Vale. Esto es la primera vez que dejo hacerlo, ¿eh? Pero como has dicho que estabas muy indeciso, te lo voy a dejar hacer dar empate. Porque en sí hay que elegir uno u otro. Sería un falso si se odiesa uno u otro. No puedo. Vale. O sea, en tu caso, ha ganado este. El peruano te ha gustado más. En total, sí. Esta vez, sí. De sabor, ¿no? De sabor se los ha dado a los dos, pero en un cómputo general de todas las cualidades. Me parece correcto. Vale. Este sienta muy bien con la enca-cola tal. Y ahora el maracuyá para acabar. Impresionante. Pero ahora, pues, vamos a estar aquí un ratillo. Vamos a quedarnos de maracuyá. Ahora salimos fuera y explico que ya se me ha estado ocurriendo algo para hacer. Para desempatarlo en algún momento el ceviche peruano versus el pescado español. Tengo que decir, aparte de maracuyá, que la verdad es que ha estado muy bien las dos comidas. La verdad, esta es la primera vez que ha empatado algo. Así que lo que he pensado es, si este vídeo gusta, no voy a pedir un porcentaje de likes porque quiero hacerlo. Porcentaje, he dicho. Una cantidad de likes, quería decir. La del maracuyá sour. Pero eso, quiero comparar. O sea, hay pescados que se toman más todavía que la dorada o la lubina, por ejemplo. Que es la merluza en salsa verde, que es el pescado. Si no me equivoco, que más se toma en toda España. Entonces voy a hacer esa comparación con otro ceviche, con otro tipo de ceviche. A rocoto, al cilantro, lo que sea. Y entonces, pues, ese va a ser el siguiente vídeo. La parte 2 de este vídeo. Si os gusta este vídeo. Así que dadle a like si os ha gustado. Suscribíos si no lo estáis. Y ya sabéis que maracuyá, mara, mara... Ya está. ¿Baila? No, no, no. Escucha tú. Maracuyá. Mara, 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 guía. Eh, eh, oh, oh, oh. Y nos vemos olvidándole todo. Mara, mara, caray, mara, guía. Mara, 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 guía. Eh, eh, oh, oh, oh. Y nos vemos olvidando todo.